El Clásico Mundial de Béisbol es el evento de naciones más importante que ofrece este deporte, el único que puede unir a las máximas estrellas de grandes ligas representando a su país de origen. México en cada edición suele armar equipos muy competitivos y con algunas sorpresas, ya que peloteros de padres mexicanos y naturalizados también son bienvenidos. Esta vez analizamos a cinco sorpresas que podría tener México en el próximo Clásico Mundial. Rowdy Tellez de los Azulejos de Toronto. Su nombre es Ryan Jones Tellez, mejor conocido como Rowdy. Es la nueva cara ofensiva de los Blue Jays de Toronto. En 2019 impresionó por su gran poder. Tellez es de abuelos mexicanos y es un bateador designado nato. Mide 1'95 y pesa 115 kilogramos. Su principal habilidad es pegar cuadrangulares. Sin duda su poder en el aino mexicano le daría otra dimensión al equipo. Yaciel Puig. El destacado patrullero cubano Yaciel Puig, tiene todas las credenciales para jugar con México en el Clásico Mundial. Su esposa, Andrea de la Torre, es una joven tapatía con quien ya tiene par de hijos, por lo cual Puig no tiene que jugar con México en el Clásico Mundial. No tendría problema alguno para tener pasaporte mexicano. Además, desde su llegada a Los Ángeles cuenta con la residencia azteca, ya que lo obtuvo después de desertar de Cuba. Sin duda, verlo en cualquier aninación metería miedo. Además, el cubano Yaciel Puig le guarda tremendo cariño a México, porque fue una parte fundamental para que él pudiera cumplir su sueño de llegar a las Grandes Ligas. Dicho por él mismo, estaría encantado de jugar con México en el Clásico Mundial. Incluso en el 2017 ya hubo un acercamiento. Se espera y que en el próximo ya tenga el pasaporte listo para uniformarse de mexicano en el evento máximo de naciones. Joe Kelly, nativo de Anaheim. La estrella del bullpen de las Dodgers de Los Ángeles también cuenta con sangre mexicana. Esto gracias a su madre, Andrea Valencia, quien es nativa de México. Kelly ganó la Serie Mundial en 2018 con Mediarrojas de Boston, siendo uno de los mejores relevistas. Además, actualmente es uno de los pitchers con la recta más potente en todo el Big Show. Sin duda, Joe Kelly sería tremendo aporte para el bullpen mexicano. Chris Davies, de los Atléticos de Oakland. De 32 años y nativo de Laywood, California, este explosivo bateador de los Oakland A's. Es uno de los ofensivos más espectaculares en toda la liga americana, donde fue líder en jorrones en 2018 con 48. Su madre, Sonia Larcon, es mexicana y se casó con un exjugador de ligas menores llamado Rodney Davies, quien actualmente es scout de grandes ligas y con quien procreó a Chris Davies. En 2017, Chris Davies fue llamado a jugar con México y el jugador había dicho que sí. Sin embargo, de última hora, el pelotero no reportó con el conjunto nacional, ya que prefirió permanecer en pretemporada con Atléticos en Arizona. Sin embargo, en el próximo Clásico Mundial, podría tomar la decisión de representar a México. ¿Qué poder le daría a Laywood mexicano un hombre así? Anthony Rendón de Los Ángeles Angels, la nueva superestrella de la tercera base de Los Ángeles. Anthony Rendón, quien brilló en la Serie Mundial con los nacionales de Washington, logrando el título, tiene padre mexicano y podría representar al país en el Clásico Mundial, si así lo desea. Este espectacular bateador nativo de Texas, tiene sangre azteca, ya que su papá es de un pequeño pueblo llamado Zunzin San, en Michoacán. Si México logra convencer a este pelotero, tendrá a una de las figuras de moda de todas las grandes ligas. Anthony Rendón, cubriendo la tercera base mexicana, sería como un sueño, sería como una fantasía. Ya que el equipo se vería con un volumen totalmente superior al de muchos equipos más. Que les parece amigos, cinco peloteros que sin duda alguna están en otro nivel y pondrían a México en otra categoría en un Clásico Mundial de Béisbol. Cuando quiera, que sea el próximo, que esperemos sea pronto, estos cinco, sin duda serán candidatos muy interesantes. Así como ellos, hay otros peloteros en grandes ligas actualmente que cumplen con requisitos para jugar con México. Está el relevista de los Angels, Noe Ramírez, que he platicado con él, el catcher de los Rangers, José Treviño, un catcher de los White Sox de nombre Sebi Zavala, que ya jugó con México en un Premier 12, Randy Arosarena de las Rayas de Tampa, que él me ha dicho a mí que quiere jugar con México. Él es cubano, pero vive en nuestro país, en Mérida. Así que, así como ellos, hay más peloteros. Si usted conoce a otro, pónganlo en la caja en los comentarios para leerlo y también para enterarme con ustedes. Le guardo tremendo respeto a peloteros como Alex Verdugo, Brandon Lurk, que realmente son más americanos que mexicanos, pero los tipos levantaron la mano y siempre han querido jugar por México, por ese amor y respeto que le tienen a las raíces de sus padres. Los invito a que se suscriban para ver más contenidos y estar en mayor contacto con ustedes en cada uno de estos videos. Soy Bambino Sedano, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!